...el congresista Michael Urtecho. Y más de 32 mil pobladores de los distritos de Reque y Tumán, en Chiclayo, Lambayeque, se benefician con obras de agua y potable, de pistas y veredas, que fueron entregadas hoy por el presidente Ayantamala. Las tres obras demandaron 556 mil nuevos soles y fueron financiadas por el Ministerio de Construcción y Saneamiento. Mándela, cuéntanos, ¿durante cuánto tiempo sacas agua de esta noria? Hace 40 años. A los 40 años la gente, como hubo tanta sequía, hicieron en sus chacras los pozos tobulares. Le secaron la veta que llenaba el pocito y ya no hubo agua. Manuela Pérez tiene 77 años de edad. Vive en el distrito de Reque, en Chiclayo. Más de la mitad de su vida realizó a diario esta faena. Ahora Manuela dejó de lado la soga y el balde. Ella, al igual que unas 10 mil personas, ya cuentan con cañerías y agua potable. Y ya se acabó el esfuerzo de sacar agua de la noria, ni estar comprando, ni estar saliendo a cargar. Me siento muy feliz, muy contenta y gracias. Le doy mil gracias al presidente y al alcalde de Reque. Y hoy día, ustedes me agradecen. Yo en realidad les digo a ustedes muchas gracias. A Julio César, a Julio César, a Julio César le digo muchas gracias porque esta es mi obligación. El jefe de Estado llegó a Reque para comprobar in situ la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado. Consideró muy importante la política social. Donde para nosotros lo más importante no es el crecimiento económico. Lo más importante es la política social. Es decir, ¿qué hacemos con ese crecimiento económico? Porque no basta tener plata si no sabes gestionarla, no sabes administrarla. El mandatario visitó la casa de Manuela, quien le explicaba el esfuerzo constante que hacía al sacar el agua. Acá no ha llegado el agua. Así he sacado el agua toda la vida. Tengo ahí, tengo mi depósito, mi tanque adentro para recoger. El mandatario pidió sensibilidad a las autoridades para ejecutar obras como esta, que beneficia al pueblo. Es un cambio tremendo para la población. Antes estaba acostumbrado al pozo, que hoy día puedan tener agua a través del sistema agua y desagüe como debe ser. Familias que han vivido 40 años en este plan de estar haciendo pozo acá, haciendo pozo allá, pidiéndole agua del pozo al vecino. Ahora tienen su agua. Es un cambio tremendo y a nosotros nos da mucha alegría. En otro momento el jefe de Estado aseguró que no se baja la guardia en la lucha contra el narcotráfico y remanentes de sendero. A propósito de la captura, a uno de los más grandes narcotraficantes del BRAEN, conocido con el alias de Profesor, y a otros nueve colaboradores vinculados al clan Quispe Palomino. Estamos llevando operaciones dentro de lo que es el marco de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, operaciones combinadas con la policía y el comando conjunto. Todavía no han terminado las operaciones, los trabajos. Hay ya capturas importantes. Vamos a seguir avanzando. Cabe mencionar que la obra asciende a una inversión de 36.688.000 soles. El mandatario también verificó el mejoramiento del anillo vial 1, avenida Santa Rosa, avenida El Tren, el trabajo distrito de Tumán, en Chiclayo, Lambayeque. ¡Vamos! ¡Vamos!